...fuente que emana y corre, aunque es de noche. Su claridad nunca oscurecía y toda luz de ella venía, aunque es de noche y son tan caudadosas sus corrientes que no llegan por la gente, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. Su bien, yo sé, pues no lo quieren, más sé que no lo quieren, la quieren. Aunque es de noche, sé que no puede haber cosa más bella, aunque es cielo y tierra merendella, aunque es de noche, aunque es de noche. Aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. Que mamá los campos, la luz de la mañana, no te lo hará, no te lo hará, no te lo hará, no te lo hará. La tazara, la rosa con la luz, me va a caer a la mano, a esa que tienta de los niños la dejaba. La tazara, la rosa con la luz, me va a caer a la mano, a esa que tienta de los niños la dejaba. Hay mil flores, dicen mil cosas a mil enamoradas. La fuente está contando, que tu y señor se caja. La tazara, la rosa con la luz, me va a caer a la mano, a esa que tienta de los niños la dejaba. La tazara, la rosa con la luz, me va a caer a la mano, a esa que tienta de los niños la dejaba. La tazara, la rosa con la luz, me va a caer a la mano, a esa que tienta de los niños la dejaba. La tazara, la rosa con la luz, me va a caer a la mano, a esa que tienta de los niños la dejaba. ¡Gracias!